Lecturas Matutinas Por Charles Spurgeon Septiembre 7 Fe aún con riesgos Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Marcos 2.4 La fe hace muchos descubrimientos. La casa estaba llena. Una muchedumbre había bloqueado la puerta, pero la fe encontró un medio para llegar al Señor y colocar delante de él al paralítico. Si no podemos llevar los pecadores a Jesús por medios ordinarios, hemos de utilizar los extraordinarios. Parece, según Lucas 5.19, que hubo que sacar una teja del techo, lo cual habrá hecho caer polvo y habrá representado cierto peligro para los que estaban abajo, pero cuando el caso es muy urgente, no tenemos que temer correr algún riesgo o sacudir algunas propiedades. Jesús estaba allí para curar y aconteciera lo que aconteciese, la fe lo arriesgaba todo, con tal de que el paralítico tuviese sus pecados perdonados. ¡Oh, si tuviésemos una fe más intrépida! Querido lector, ¿no podemos esta mañana procurar esa fe para nosotros y para nuestros compañeros de trabajo y no queremos intentar hoy algún acto de intrepidez en favor de las almas y para la gloria de Dios? El mundo está constantemente descubriendo. Los genios sirven a todos los propósitos del deseo humano. ¿No puede la fe descubrir también y alcanzar por algún nuevo medio a los perdidos que están pereciendo en derredor nuestro? ¿Fue la presencia de Jesús la que estimuló el coraje victorioso de los cuatro que llevaban al paralítico? ¿No está ahora entre nosotros el Señor? ¿Hemos visto esta mañana su rostro por medio de la oración? ¿Hemos sentido en nuestras propias almas su poder sanador? Si es así, entonces a través de la puerta, de la ventana o del techo, procuremos llevar las pobres almas a Jesús, venciendo cualquier impedimento. Todos los medios son buenos y decorosos cuando la fe y el amor se han puesto sinceramente a ganar almas. de la ventana o del techo. de la ventana o del techo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!